El cabildo de la capital chapaneca autorizó 75 millones de pesos para la rehabilitación y vialidades y construcción de domos. Encabezado por Carlos Morales Vázquez, el cabildo se autorizó la ejecución de 17 obras de rehabilitación, vialidades y cuatro obras de construcción de domos en las colonias Albania Baja, Fraccionamiento del Bosque, Fraccionamiento Real del Bosque, Infonavit Grijalva, Cerro Hueco, Obrera, Plan de Ayala, Barrio San Jacinto, Infonavit Rosario, Santa Cruz, La Gloria y Copoya. Morales Vázquez aseguró que para Tuxtla Gutiérrez será el primer año de las obras que empezarán a ejecutarse desde enero, desde este mes y empezaron gracias a las finanzas sanas que guarda la administración y su buen manejo y que con la contribución de los capitalinos se estima volver a autorizar obras en marzo para su ejecución en otras colonias prioritarias. Y déjeme decirle que desde las instalaciones del sistema DIF de Tuxtla, el alcalde Carlos Morales Vázquez también junto al delegado en Tuxtla de la Cruz Roja Mexicana, Francisco Nazar, inició la colecta anual una sola vez no basta, dona más. En donde el EDIL destacó que hay que donar con generosidad y continuar promoviendo el apoyo. Señaló que además de la donación que brinda a su administración de 500 mil pesos cada año, este año apoyará también con la compra de una ambulancia. Francisco Nazar destacó que no todos los ayuntamientos a nivel nacional apoyan como el de Tuxtla Gutiérrez y agradeció la participación del gobierno que encabeza Carlos Morales Vázquez. Información de la Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.